¡Oh, oh! We're in trouble ¡Bien! Como muchos de ustedes saben, hace una semana, el día 22 de julio, fue el aniversario del fallecimiento de mi hermana Diana, con quien yo hacía videos aquí, para los que no la conozcan, y la verdad es que no sabía yo si hacer el video o no, porque es como una cosa muy difícil todavía para mí, pero empecé a ver como muchos de ustedes me mandaban mensajes un par de días antes, ese día, yo ese día puse una foto y les pregunté que si ustedes querían escribirle o decirle algo a Diana, todos esos mensajes los voy a ir poniendo a lo largo de este video para que ustedes los vayan leyendo, La verdad es que yo decidí hacer este video finalmente por ustedes, porque me di cuenta leyendo justo todos los mensajes que ustedes me mandaron durante esos días, que el fallecimiento de Diana no es una cosa que solamente me afectó a mí directamente, pues están ustedes, ustedes son parte de nuestra familia, que estuvieron con nosotros durante varios años, y leyendo estos mensajes donde ustedes me decían que cuando Diana falleció, para ustedes fue muy feo escuchar la noticia, Hubo alguien que me dijo que su cumpleaños es el mismo día y que le afectó mucho escuchar la noticia y se sintió muy triste, y la verdad es que eso me dolió mucho, porque leer que ustedes también se sienten mal es como feo para mí, y me di cuenta de lo importante que es para ustedes Double Trouble en Corea, y son un aspecto que a lo mejor yo decía, ay me duele mucho hacer un video más de Diana, pero creo que para ustedes también es súper importante que yo siga pues recordándola y que pues muchos de ustedes la conocen, algunos la conocieron en persona, algunos no tuvieron esa oportunidad, pero pues decidí, me puse a buscar clips, la verdad es que no tengo muchos clips que ustedes no hayan visto, no tengo clips de hace muchos años, pero tengo muchas fotos, así es que me puse a buscar, y pues les voy a dejar en este video, la verdad es que creo que lo que yo diga aquí pues ya no es importante, no tiene tanta relevancia, entonces pues a través de todo el video les voy a dejar algunas fotitos de Diana, de cuando ustedes todavía no la conocían en Double Trouble, algunos clips que pues a lo mejor ustedes no llegaron a ver del hospital, y los mensajes que ustedes le mandaron con mucho cariño a Diana, así es que muchísimas gracias por todos esos mensajes, la verdad es que aprecio mucho que hayan ustedes tomado su tiempo para escribirme, y que muchos de ustedes se hayan acordado de este aniversario desde antes, aquí está el video, muchas gracias por seguir pensando en ella, en nosotros, y por seguir aquí apoyándome a mí, así es que pues les dejo aquí un par de fotitos y videos para que pues vean cómo era Diana antes de que ustedes la conocieran ya en YouTube, y muchísimas gracias por pues seguir aquí y les dejo los clips. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo jugar con la piñeta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Te gustó! ¡Aaah! ¡Esa es para ti! Ustedes pedacitos de kimchi no saben de camaradería si su hermana no les hace un pastel de tres leches cuando vivan en Corea. Miren eso. Hace años que no como un pastel de tres leches. ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Bueno, espérate, espérate. Agáchate para que no se apaguen y pide un deseo. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Y luego qué les apla? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños perrito! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños a tu! ¡Feliz cumpleaños a tu! ¡Feliz cumpleaños a tu! ¡Feliz cumpleaños a tu! ¿Dónde estamos? Estamos en Seoul, San Mobyowon, o sea, el Hospital St. Mary de Seúl. ¿Y qué hacemos aquí? Venimos por unas sodas a las máquinas expendedoras, porque tienen cosas que no tienen en ningún otro lado de Seúl. No, venimos porque resulta de ser que tengo un tumor en la cabeza y entonces me tienen que hacer exámenes y demás para determinar qué tan malo es, bla, 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 tamaño, densidad, etc. Y basados en eso empezar un nuevo tratamiento. Perry está perreando ahí, esperando a su radiación. Estamos en el cuarto de la radiación. Play de radiaciones. Que se peina y que se baja, que le den el tratamiento. No shame. Ya no va a comer. Porquería. ¿Por qué? Porque ya no voy a morir. Puede comer lo que quiere, porque dice que ya se va a morir. Saluda. No, no, no. Pidió pizza con bolitas de pollo. ¿Por qué? Porque quiero. Y diría Margarito, no he tenido suerte con el amor, pero he comido lo que he querido. Yo estoy esperando mi caldo, coreano. Ahora quedas lista. Pero hay cheonings. Buong, 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 buong. ¡Vamos! Y ya está. 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 Y ya está.